Hoy nos embarcaremos en un emocionante recorrido en Buggies para explorar dos joyas ocultas, el cenote Xiequem y el cenote Samulá en Valladolid. Nuestra aventura comienza en el corazón de Tum, en el parque ecoturístico Xumakex, donde nos sumergiremos en la auténtica cultura maya. Mientras nos dirigimos a los impresionantes cenotes, prepárense para la emoción y la belleza natural que nos espera. A bordo de nuestros Buggies todoterreno, atravesaremos caminos colorientos y vibrantes paisajes rodeados de la exuberante vegetación característica de la región. Nuestro primer destino es el cenote Xiequem, un tesoro escondido bajo la tierra. Al llegar, quedaremos impresionados por la bóveda natural y las aguas cristalinas que nos invitan a sumergirnos en su frescura. No podemos resistirnos la tentación de explorar las cristalinas aguas subterráneas. Con suerte, descubriremos las formaciones rocosas únicas que hacen de este cenote un lugar mágico. Pero la aventura no termina aquí. Nos dirigiremos ahora al cenote Samulá, un lugar impresionante que nos espera con sus aguas turquesas y su atmósfera mística. La luz que se filtra a través de la apertura de la bóveda crea un escenario surrealista que nos transporta a otro. No te pierdas la oportunidad única que dejará huella en tus recuerdos para siempre. Todo esto guiado de la mano de los expertos del parque ecoturístico Ishmaquech.